De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino Felices, dichosos, contentos Claro pues, somos hijos de la luz Somos hijos de la esperanza Hijos de esa luz maravillosa que es Cristo mismo Que nos ayuda y nos ha dicho que quiere que seamos esa luz Y ayer alguna lucecita fuimos que fuera pequeñita Hay voltas de cien, de cincuenta, de diez, velitas, chiquititas No importa, cada uno da la luz Según lo que somos cada uno Recordemos que somos únicos e irrepetibles Dios nos hizo así Nadie es igual al otro Y todos nos necesitamos Nos hizo hombre, mujer, diferente Para que nos complementemos Y para que todos nos ayudemos Todos nos necesitamos unos al otro Como el cuerpo Nosotros tenemos muchos miembros Las manos, los ojos, los pies Ya, la boca Pero somos un solo cuerpo Y todos nos necesitamos Ya, todos nos necesitamos Así que eso es Lo que necesita el Señor Luz para ir a alumbrar A todos los que están en tinieblas A todos Incluso a esos que tú No queremos mucho Y nos cuesta Pero esta palabra del Señor Que es la que nos da la luz Verdadera Para que vayamos a iluminar A todos Sin distinción Y con mayor razón Esas personas Que nos han herido Esas personas Que han hablado mal de nosotros Esas personas Que Nos queremos tener por allá Si nosotros somos luz Y buen ejemplo Ellos Van a ver Y van a poder reconocer Con más sinceridad Que no se portaron bien Más que nosotros Criticando O gritando El buen ejemplo Y ahora Seguimos En Primera Tessalocencia Cinco Ocho Ahora Y veamos La continuación Del subtítulo Vivir como hijos de la luz Así que Veamos hoy día Que nos dice Para Pero nosotros Que somos del día Debemos vivir Con sobriedad Cubiertos Con la coraza De la fe Y del amor Y con la esperanza De la salvación Como casco Protector Palabra Del Palabra De la luz Que decimos Palabra de guía Palabra de luz Para nosotros Que somos del día Somos del día O somos de la oscuridad De la noche Que andamos ahí No actuando muy bien Y necesitamos Que no nos vean No De la luz Y dice Debemos vivir Con sobriedad Sobrio Gozar con lo que tenemos Pero no ostentoso Ni orgulloso Ni soberbio Cubiertos Con la coraza De la fe Hemos dicho Tanto Señor Aumenta Aumenta Mi fe Estos días Y siempre Hermanos queridos Como Pedro Aumenta Nuestra fe Y del amor Y con la esperanza De la salvación El amor Y la esperanza De la salvación Como mi casco Protector Me protege Hermanos queridos Me protege Así que ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en el día Sobriamente En la fe En la esperanza De esa salvación Que Dios Que Jesús vino a darme Me vino a dar Esa salvación ¿Para la gloria De quién? La gloria de Él Pero el bien tuyo Y mío también Así que hermanos queridos En el amor Del Señor En la oración Del Señor Con este casco De la fe Del amor Y de la esperanza Le decimos Jesús En ti Confío Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescado He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescado He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Fecha Lo que te da Un pescado Lo que te da Te da Tu te da Gracias por ver el video Gracias por ver el video